hola a todos bienvenidos a mi canal esta es una noticia para los que gustan de la exposición ganadera de hilán y landos en boca del río pues es que fue cancelada en este 2022 aquí les explico por qué comenzamos y es que el consejo directivo de la unión ganadera regional de la zona centro del estado de veracruz dio a conocer que se decidió cancelar la 55 expo ganadera regional hilán y land la cual se había programado para celebrarse del 13 al 29 de mayo próximo a través de un comunicado dirigido al público en general a los expositores comerciales y a los expositores ganaderos el consejo directivo de la unión ganadera regional de la zona centro del estado de veracruz detalló que se decidió cancelar el evento hasta que se cuente con condiciones que garanticen una estadía en áreas seguras amplias y de gran convivencia para los visitantes el h consejo directivo de la unión ganadera regional de la zona centro del estado de veracruz y el comité organizador de la 55 expo ganadera regional y lan y lan se dirigen respetuosamente a todos ustedes para informarles lo siguiente que por causas totalmente ajenas a nuestra organización la celebración de este evento anunciado para celebrar en el periodo comprendido del 13 al 29 de mayo próximo ha sido cancelado hasta nuevo aviso el consejo directivo de la unión ganadera regional de la zona centro del estado de veracruz resaltó que la expo ganadera regional y lan y lan se encuentra posicionada a nivel nacional como el mejor escaparate de exposición bovina en el sureste del país en ese sentido el consejo directivo directivo de la unión ganadera regional de la zona centro del estado de veracruz se comprometió a trabajar para que la expo ganadera regional y lan y lan sea un evento seguro y con variados e importantes atractivos para los visitantes apelamos a su comprensión y solidaridad y esperamos muy pronto poder atenderlos como ustedes se merecen muy bien pues bien queridos amigos esos son los motivos por los que se canceló este año la exposición ganadera de y lan y lan les agradezco mucho su atención hasta la próxima